¡Orquesta de Cámara de Chile! Después de 20 años, vuelve a Magallanes con 33 músicos en escena a cargo del director español invitado, Joseph Vicent. La Orquesta de Cámara de Chile se presentará en cuatro funciones gratuitas en tres comunas de la región. El día 20 de abril se presentarán en Cerro Castillo, 21 de abril Puerto Natales y 22 y 23 de abril Punta Nenas. Retira tu invitación en el Consejo Regional de la Cultura y las Artes o en la Municipalidad de Cerro Castillo o Puerto Natales. Organiza e invita Consejo Regional de la Cultura y las Artes.